El Parque Nacional de Garajonay protagoniza un nuevo sello de correos, el Cabildo de la Gomera, acogió la presentación de este sello que se emite coincidiendo con el décimo aniversario de la isla como Reserva de la Biofera. Es el segundo patrimonio mundial de la isla que dispone de un sello propio. Es que para nosotros, para las instituciones públicas, para los gomeros es extraordinaria este comportamiento institucional. En este caso concreto, doña Leire, que va a exponer ahora en qué consiste el mismo, pero en definitiva tiene una gran importancia porque ustedes imaginen que 110.000 sellos con la silueta que identifica el Parque Nacional de Garajonay, que es en definitiva el Roque de Agando y la masa verde que le rodea, va a circular por el mundo. Y eso es dar a conocer nuestro patrimonio, dar a conocer nuestra identidad. Por eso me parece extraordinario. Yo creo que la fila teña en el fondo es una ventana de oportunidad para la historia. Creemos que es un buen repositorio de las cosas que merecen la pena y que nos definen como país. Y en esas cosas, evidentemente, tenía que estar el Parque de Garajonay. En esta fecha, además, que se cumple el doble aniversario de la creación del parque y de la consideración como patrimonio, creo que mostrar este patrimonio al mundo en un formato de cultura que viaja mucho más allá de nuestras fronteras, que se muestra al mundo y que muestra la belleza de nuestro patrimonio medioambiental, es esencial y que se conozca todo el patrimonio también. Este sello, además, tiene la particularidad de que es especial, tiene una forma especial. Quiere mostrar las distintas partes del parque de esa manera y, por lo tanto, creo que para Correos es un motivo de orgullo estar hoy aquí presentando este sello. Es un motivo de orgullo saber que dejamos para nuestra historia, para la historia filatélica, pero en general para la historia de este país, la posibilidad de que todos los que nos sucedan después sepan que apostamos por el Parque de Garajonay. Y la verdad es que, viendo hoy aquí todo lo que nos rodea, viendo ayer un poco el parque, que me dio tiempo a verlo de refilón, creo que seguiremos haciendo cosas en la Gomera, seguiremos mostrando el patrimonio de la Gomera, a los gomeros, todo lo que esta isla encierra para ser capaces de contarlo al mundo. Muchas gracias y ahora, si les parece, vamos al matasellado de honor, que he de decir que este es el que más valor tiene para los filatélicos. Vamos. Y que es importante que la Administración, en este caso una Administración que es estatal, como es Correos, pues tenga la sensibilidad necesaria para acordarse de la ruralidad, en este caso, como es la isla de la Gomera, como es, en este caso también, por supuesto, el municipio de San Sebastián. Poco más. Darles la bienvenida, felicitarles por la iniciativa, porque la verdad que, igual que se hizo en su día, no recuerdo el año con el silbo gomero, creo recordar, pues son cosas que nos ponen un poco en la actualidad y ponen de relevancia los problemas y las necesidades, sobre todo, que tenemos en los territorios que no están en los ámbitos tan céntricos de este país, que es España. Así que muchísimas gracias.